Qué gusto. Eso dice mi hermano, cómo vamos, bien. Ah, ¿tú eres Samuel? Soy yo, ¿verdad? Sí, yo no lo sé. Tú eres el hombre. Estoy bien. ¿Cómo es eso? No soy una taca. ¿Qué pasa? No sé bien eso, mamá. No sé. No sé. Unos puedes poner. Sí, ya lo puedo decir. Ya lo puedo decir. Le daba la gafa, le daba la gafa para que me cayera. Uy, yo no puedo creer eso. Uy, no. Yo me están en la mano de retares, güey, pero es que para lo siento. vamos a tomar vamos a dar el yate yo lo alquile para hacer el lanzamiento vamos a traer el yate guardo cuidado este yate es aproximadamente vamos a enloquecer hoy hay que emborracharnos hasta la chimba a que hora llegan las perras que chispas nos rea a ver a ver bueno esta andrea haciendo la sala será que se puede bajar? será que se puede bajar? bajemos para que un lazo lo rompemos o que? espero que nos estén asustando para cantarmos nosotros uuuh ya tenemos ahí un esquisillo ¿cuántas veces le pongo luz? ok yo que gasté mi funda aquí metes ahí en tu bolso pero es que eso no es para eso vamos a meterlo ahí no? yo puedo meter aquí mi cosa veo que hay 10 mil dólares la dieta la habitación esta dura weon estamos dentro de un barco de verdad ven ven no seas nervioso no pero no esta como no le da para joder a una corda pues una corda no cae aquí por la entrada mira como eso brilla si queda una tormenta no? si queda una tormenta osea son 4 habitaciones iguales todo es lo mismo? si esa esta como que cerrada con llave bueno ese es todo el barco no 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 tiene mucho más si? si pero esta cerrado por ahi no no esto es enorme dale dale gracias gracias no lo habíamos cuando esta gran agua y el col de todas las situaciones ay dios mio ay ok llego Duki ¿Cómo vamos papi? ¿Qué se dice mi hermano? ¿Uno aquí puede tiki normal? Ahí afuera. Aquí, pero en el... Sí, afuera, adelante, pero adentro no... Dale, gracias bro. Si necesitan también, aquí hay papel grande de... Gracias bro. ¿No está duro? Un trajito aquí. Sí, pero yo les quiero meter al alcoholcito primero. Un trajito aquí. Está poderoso. Híjole, esas punticas que hay. Oye chica, gracias a la chica que está allá sola. Gracias. Mira. Esa gata izquierda. No, este jazz está bueno. Esto lo vamos a ir a este culo después. Sí. Toma activo. Toma activo, 100%. ¿Qué se dice mi hermano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué se dice serlo, mi broma? ¿Y, hermano? ¿Qué gusto, pará? ¿Qué gusto, papá? ¿Todo bien? ¿Qué así? Tranquilo, ve cómo vamos, hermano. Sanmuel, mucho gusto. ¿Qué se dice mi hermano? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Ah, tú eres Sanmuel? Soy yo, bro, señor. ¿No vas a ser para comer? ¿No vas a ser para comer? ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué pasa? ¿Se queda así? ¿Qué pasa? ¿Se quedan seguros, pero no se va a comer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? no pero está poniendo como cachondo este ya te ya es aquí el alcohol Ah, ok, ya, ya. Es que ya estaba encantado. ¿No estás hecho ahí? Es algo íntimo tuyo, ¿no? En la infancia. En casi un momento. Sí, yo lo noté ahí en un momento y yo dije... ¿Tú? Esa la energía, guau. Obvio, es una energía rara que yo sentí como una conexión. Es que era así, no. No, no. Acabas de ser esto, ¿no? ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso, bro? ¿Qué es eso? Te lo han subido, te lo han subido. ¿Qué es eso, qué es eso, mano? Te lo veo, yo veo. Te lo veo, te lo veo. El amigo es de... del Chupietre. Ey, va... Vamos, te voy a cuadrar unas cosas de atrás. Te voy a dar la detrás. Quiero conectar con un imá... ¿Qué haces? Uy, paja, qué es esa mierda, man. Uy, qué convivio. Uy, no, papi, la gente en un ya. Uy, no, pa... Carlos, una pregunta. Si se quieren conectar con LITKILA, o alguna de las otras ahí, por la propia forma. O sea, puede dar un link como que... Les podemos... Para conectar a LITKILA o alguno al streaming. Ah, ¿a alguno de los artistas? No, pero por ahí. No, porque no se va a poder... No se puede, porque estamos como en IRL ahí desde el celular. Claro, con toda la gente. Sería APRO en videollamada. En videollamada. En videollamada. Si hacemos una videollamada con ellos... Va. Vamos por mamera. Eso, eso. LITKILA, socio... Y creo que es Danny Lutz. Y creo que es Danny Lutz. O sea, estaba hablando de lo que les voy a decir. Mi tira y Danny Lutz. Ok. ¿Cuál? Danny Lutz. Ajá. Danny Lutz. Ayúdalo. Álco, pero no cuenta en el kilómetro del celular? ¡Cos vemos! Me avisas, me lo das si hay alguna prueba, para ver, ahí consideramos si cambiamos o no. Si, ah bueno, menos mal, menos mal, llame a Melch.